¡Buenos días! Hoy domingo de Mona nos vamos a hacer la ruta del Moncabrés que empieza desde Cozentaina y vamos a subir hasta Agres y pasamos noche allí. Es una ruta de 16 kilómetros y tardas unas 4 horas en hacerla. Hemos venido con la familia, con los papis y con la hermanita. ¿Se acabó de empezar la rutica? Sí. Estamos todos equipados con nuestra mochila. Mira, mira, mira. Agüita, bocata. Longaniza de Pascua. Bonas. Y detón. Y esta noche, cuando lleguemos arriba, nos espera un homenaje. En Agres. Sí. Hemos empezado fuertecitos. Todo subido, 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 subido. Acabamos de pasar un tramo. Chungo. Chungo. Chungo, todo mojado. Sí. Resulta que es agua que viene de la peña bañada. No me entraña. No me entraña. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué? Estamos ya... No cerca, pero bueno, ya hemos encaminado, ¿sabes? Ya hemos pasado... Yo creo que el tramo más chunguico. Y nada, y ahora estamos llegando al merendero para comernos los bocata. Tenemos ya la bocata, la cerveciche, todas esas cosas que me gustan. ¿Cómo estás? Bien. Haciendo un alto, un descansito. Por fin, por fin, hemos llegado al merendero. Estamos a mitad de camino. Hemos hecho la paraeta para comernos el bocata, que la mujer me lo ha hecho de pechuga con quesito y mayonesita. Una hey, una hey que me ha traído los suegros y todo aquí. Así. Hay trámitos bastante complicados, pero luego hay otros caminitos así muy chulos, más light, que te dejan un tiempecito para descansar. Mira qué caminitos más guays. Eso sí, eso sí, volan. Si frutas bosmenyar, el frutas has de regar. Coges la garrafa y le echas aquí, por ejemplo, aquí tenemos avellana. Vamos al cerezo. Aquí, en el Moncabrer, estamos ya en el desvíico, estamos aquí en la casa de la ruina romana y nos vamos para arriba ya. Y nuestro destino es allí. Allí tiene que subir modo traveller hoy. A ver a las cabras montesas. Están cabratesas, así con los cuernos, así y todo. De estas chulas. ¿Cómo estás, Nayus? Muy bien, me gusta mucho este sitio. Ya llevamos unas cuantas horas de ruta. Venimos desde allí. Desde allí, por toda la laderica de la montañica esta que vemos aquí. La mona. Esto me lo he ganado por llevarlas a este sitio. Pero rompe la... No se rompe. Joder, pero ¿cómo pegas así? Pega más fuerte. Pero eso que lleva, ¿piedras? ¿Mejor? No, no, no. No, no, no. No se rompe. Así. Si das con un poco de miedo... No se rompe y te haces volvo. Es verdad, no se rompe. Esto de la mona es... Aún me resiento, ¿eh? Aún me resiento. No le he dado bien, no le he dado bien. Joder. Esto de la mona es que es algo típico de Alicante. Bueno, nos hablamos de solo de Alicante, ¿no? Pero aquí se hace bastante. Bueno, pero en Alicante está el domingo de mona y el lunes de mona. La tradición es irse a la montaña o algún sitio así campestre y tal y comer monas. Que es el bollito con un huevo. Con el huevo duro dentro. Con el huevo duro y hay que explotarlo en la cabeza a alguien. Pero explotarlo, no romper la cabeza. Hay que tirárselo a la cabeza a la persona que se haya portado más mal ese día. Y como Rafa se ha portado mal, pues la ha tocado a él. Me he portado mal que les haya traído un sitio precioso. Hemos estado en familia, hemos hecho una rutica guay. La del Montcabrer. Ahora nos tenemos que ir hasta Agres. Hacemos noche en un hostalico que está muy guqui. Y ya veréis la cenita. La cenita modo traveler. Sí, señor. Sí. Y haznos que subir hasta allá arriba. Vale, vamos a seguir que aún nos queda un ratito bueno, ¿eh? Nos quedan un par de oricas a lo mejor aún de camino. Subir hasta el Montcabrer y luego llegar hasta Agres. Un par de oricas un poco más a lo mejor. Ahí está la cosa. ¿Veis cómo se ha portado mal? No, yo dije que era divertido. Pero no duro. Nunca dije que fuera fácil. Llegamos a un momento decisivo. O subimos al Montcabrer, a lo alto del Montcabrer, que es eso de ahí. O tiramos para Agres, que es donde tenemos el hostal que vamos a dormir esta noche. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Montcabrer? Cabrer, Cabrer, Agres. Agres en un Cabrer y Agres toda la vez. Al final hemos decidido subir. ¿Pero subió? Tenemos que intentarlo. No lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Al final se ha animado todo el equipo. Eh, por fin. Eh, por fin. Conseguido. Ya en el Caminito de Agres nos flojean las piernas, nos entra la risa floja y de todo. Estamos patinando ya. Estamos puesta abajo y patinando. Sí, ya han habido unas cuantas culadas por ahí. Yo no me caí de milagres. Bueno, hasta casi ya he rozado el suelo. He rozado, he rozado. Ahí está el objetivo. Agres. Ahora hemos llegado a las cabas que hay aquí en el Caminito de Agres. Es una construcción del siglo XVII, XVIII, antiguamente donde recolectaban el hielo y luego venía el tiparraco a recogerla con los burros y los repartía a todos los pueblos de que hay en la Sierra de Maribla. Bueno, pues esto está llegando a su fin. Ya vamos a empezar a bajar para Agres. Ya hemos visto las cabas, hemos subido el Moncabrer, ya todo. Y no sé, ya mola el día. Mi suegra se ha portado como una campeona. Y nada, ya seguir disfrutando. Llegamos a Los Alitos. Buenas noches. Me he tomado cuatro cervezas así de balón, así, ¿sabes? De balón. Me han dejado que te caes. Buenas noches a todos. Buenas noches.